Bueno, vamos a reanudar la sesión con la tercera y última de las conferencias matinares. Esta conferencia va a ser impartida a Limón, que es una expresión muy taurina, entre dos compañeros. David Moreno, que es técnico de la Diputación. David es licenciado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Computense de Madrid. Actualmente es gestor de cuentas en la Diputación de Segovia y actúa como técnico y coordinador del Plan Estratégico Provincial de Segovia, que se va a hablar en esta ponencia. Y la compañía de David va a ser Luis Carlos Martínez, que es profesor titular de la Universidad de Valladolid, en el Departamento de Análisis Geográfico Regional. Bueno, Claudio es profesor titular de la Universidad de Análisis Geográfico Regional en el Departamento de Geografía de los que soy yo. Esa es la determinación correcta, que hay que ser precisos. También es miembro del grupo de investigación reconocido ARPE, que es un acrónimo de análisis y representación de los paisajes geográficos españoles y del Observatorio del Territorio de la Universidad de Oviedo. Especialista en Planificación Territorial Estratégica, que es el motivo por el cual interviene esta jornada, y en el estudio de los paisajes geográficos, realizó su tesis doctoral sobre la montaña central Asturias. Como veis, Asturias está sobre representada en esta sesión de conferencias. Ha participado en el número de sus proyectos de IMAG de Masí, y de la menor manera que en contratos de investigación, por resultado se han publicado ampliamente en forma de libros, capítulos de libros, artículos de revista y contribución a congresos. Tiene reconocido los sexenios de investigación por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, y en su labor docente también tiene dos quinquenios evaluados positivamente. Destaca su interés por la innovación, es un gran innovador en el ámbito de la docencia, digamos que es de campo heterodoxo, pero es un gran innovador. Y ha participado en diferentes proyectos de este estilo de innovación docente, que tiene que ver con la utilización de la geolocalización y la realidad aumentada en la elaboración de materiales de docentes para geografía y estudios de paisaje. Bueno, el título de la ponencia es Economía y espacio, la planificación territorial y estratégica. Creo que va a empezar hablando Luis Carlos, y a continuación, a que me centrará el relevo dando. Os dejo las palabras. Bueno, buenas, buenos días a todos. Como ha comentado Ángel, al cual agradezco enormemente la invitación, como Alfonso, a participar. Realmente una de las cosas positivas que tiene un campus como el de Segovia es que nos permite conocernos a gente de diferentes disciplinas, aunque tenemos cosas en común, por lo que ahora veremos, pero es una de las, de verdad, valores añadidos que tiene este campus. Porque en Valladolid, si diéramos clase, yo estaría hablando solo con geógrafos y ellos estarían hablando solo con economistas y nunca nos hubiéramos conocido. Y realmente, como vemos en las jornadas de hoy, la economía y el espacio, o el territorio, si lo queréis, el espacio es el territorio, o más bien, el territorio es un espacio delimitado y organizado, van de la mano. Por tanto, la geografía, que es mi disciplina, que es por antonomasia la ciencia del territorio, también va de la mano de su disciplina, y hemos tenido dos intervenciones esta mañana, que así lo confirman, que es la disciplina de la economía, ¿no? Entonces, cuando me invitaron a participar, y también contando con David Moreno, que es el responsable del Plan Estratégico Territorial de Segovia, que yo tuve la suerte de participar dirigiendo a un equipo, bueno, codirigiendo, porque está la otra directora aquí, del Plan Estratégico, del Informe Diagnóstico del Plan Estratégico, la profesora Almudena Moreno, socióloga, otra disciplina hermana, por tanto, y todas ellas, de Consuno, ayudan a la interpretación, ¿eh?, de la economía y del espacio a diferentes escalas. Hay que tener en cuenta también las escalas. Hoy nos han hablado a una escala estatal, nacional, a unas escalas regionales, y aquí lo que vamos a intentar es traer la escala provincial, la escala local, es decir, vamos a ir al territorio más concreto. No en vano, yo, como digo, profeso la ciencia del territorio. Bueno, nos vamos a ocupar, por tanto, de unir economía y espacio a través de lo que es la planificación territorial estratégica y, por lo que a mí corresponde, voy a intentar aproximar el concepto, la teoría, muy somera, sobre lo que es la planificación territorial estratégica. Me voy a centrar en la metodología de la planificación territorial estratégica, en el argumento, en el discurso de la planificación territorial estratégica. Me centraré también, porque hay que hablar de territorio y hay que hablar de economía en lo que es el territorio provincial de Segovia para dar paso, como digo, a David Moreno, que nos explique qué están haciendo desde la Diputación Provincial de Segovia con esa hoja de ruta que se llama Plan Estratégico Provincial, qué líneas, qué medidas, hacia dónde encaminan sus pasos con un objetivo claro, que es el desarrollo territorial. El objetivo de la planificación estratégica es el desarrollo territorial, dentro del cual el desarrollo económico es una de sus dimensiones, muy importante, pero solo una de sus dimensiones. Partiendo de cuáles pueden ser las ideas, la razón de ser y los pilares sobre los que sustentar la planificación territorial estratégica, quisiera, pues, que os centráreis en la lectura de estos renglones, ¿no? Dice, mejorar el cambio. Hay que tener en cuenta una cosa. El territorio no es inmóvil, el territorio es dinámico, el territorio se transforma, el territorio cambia continuamente. Es un proceso. Los procesos territoriales, los procesos espaciales. Por tanto, el cambio es constante, para bien o para mal. El cambio siempre está presente. La planificación estratégica pretende crear el mejor escenario de futuro posible. Es decir, es planificar el futuro. Es mirar, reflexionar hacia adelante. Para el desarrollo del territorio. El territorio es un concepto transversal. Tiene muchas dimensiones. El territorio es una construcción. Es una construcción social, pero tiene componentes naturales. Está el medio físico. Tiene componentes sociales. Está la sociedad. Está la población. Por supuesto que tiene componentes económicos. Y una de las dimensiones del territorio es la dimensión económica. Y una de las dimensiones del desarrollo territorial o del territorio es el desarrollo económico. No en vano, en la presentación ha estado el diputado de promoción económica, que es el área de la diputación que se encarga del plan estratégico. Por tanto, ya creo que dentro del desarrollo territorial, el desarrollo económico es muy importante. De ahí la vinculación que pretendemos entre economía y territorio, economía y espacio. La planificación estratégica, digo ahí, pretende ser un proceso creativo. Realmente hacer un plan estratégico es crear. Es reflexionar, pero de una manera creativa, imaginativa. Es un proyecto, en definitiva, que siente las bases de una actuación territorial integrada. Porque el territorio, digo, es un concepto transversal y el territorio integra diferentes dimensiones. La dimensión físico-natural, ambiental, económica, social, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí no vamos a hablar de políticas ni de medidas sectoriales. El territorio es integrado. Las medidas tienen que integrarse. Tienen que acoplarse a un espacio determinado. En el medio y largo plazo. Un plan se hace a medio y largo plazo. Se hace a 8, a 10 años. No hay ningún problema al que podamos frente a corto plazo. Muy pocos. Antes hablaba del problema de la despoblación. Los planes estratégicos, demográficos, se hacen con un horizonte 8 o 10 años, que es cuando podemos empezar a igual paliar algunas cuestiones. Además, se hace desde los miembros del conocimiento previo de la realidad del espacio proyecto. No hay plan estratégico que no parta de un conocimiento del territorio. Luego veremos, os expondré muy brevemente, algunas pinceladas sobre esta provincia, sobre ese conocimiento previo que tenemos que tener de la provincia para luego poder acceder a poder esbozar un proyecto, un plan estratégico provincial en este caso. Efectivamente, no está exento de riesgos. Tenemos una balita mágica y tenemos una bola de cristal para aventurar el futuro. Por supuesto que corremos riesgos. Hemos de identificar líneas de acción específicas. Luego David os contará líneas de acción específicas para el caso de la provincia de Segovia. Formular indicadores de seguimiento porque el plan estratégico luego hay que evaluarlo. Hay que tener un plan de seguimiento anual sobre los resultados. involucrar a la ciudadanía aspecto clave. Los ciudadanos, la participación, un plan estratégico sin participación no tiene sentido. Por mucho que yo pueda saber académicamente sobre la provincia, hacer un libro muy gordo como el que hicimos, eso no vale si no hay una participación de los agentes económicos, de los agentes sociales, de los grupos políticos, de las asociaciones de vecinos, de todo tipo que tienen que participar aportando sus ideas porque todo eso enriquecerá la reflexión estratégica que es de lo que se trata hacer un plan estratégico. Durante todo el proceso esa participación, por tanto, la participación es otra de estas ideas claves, integración, no sectorializado, participación, desarrollo del territorio. En suma, ¿qué es hacer un plan estratégico sobre un territorio? Hay que conocer el territorio en primer lugar, hay que pensar el territorio, reflexionar el territorio para finalmente actuar en el territorio. Líneas, acciones, medidas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es la metodología y el argumento de la planificación territorial estratégica? Bueno, aquí os presento un esquema que es el que seguimos en el Observatorio del Territorio de la Universidad de Oviedo, que es un centro de geografía aplicada y nos estamos especializando en elaborar planes estratégicos, ahora estamos haciendo, por ejemplo, el plan estratégico del Real Sitio de San Deponso, el del Valverde del Majano, etcétera, etcétera, aparte de otros muchos planes estratégicos que hacemos en Asturias, porque es un centro de investigación adscrito a la Universidad de Oviedo. Todo plan estratégico tiene que partir de un diagnóstico territorial, de un conocimiento del territorio, como decía antes, un diagnóstico territorial que nos tiene que conducir a claramente establecer un análisis DAFO, un análisis de debilidades, de amenazas, de fortalezas y de oportunidades, es decir, un conocimiento del territorio y detectar claramente cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos negativos, al mismo tiempo establecer una metodología CAME. ¿Qué es esto de la metodología CAME? Pues que da las debilidades y ver cómo corregirlas, de las amenazas cómo afrontarlas, de las fortalezas cómo mantenerlas, de las oportunidades cómo explotarlas. Tendríamos un análisis DAFO-CAME preliminar que sería muy académico, pero, como decía antes, tiene que haber un proceso de participación de los actores del territorio, de los agentes económicos, sociales, los grupos políticos, las asociaciones de toda índole, los que realmente son los protagonistas de su territorio. No tiene ningún sentido que yo, por muy doctor que sea, llegue al real sitio de San Ildefonso y le diga al alcalde de la corporación municipal y por ende a todos los vecinos que se calle la boca que el que sea del territorio soy yo. Es mentira. Ellos saben de su territorio y además son actores, son protagonistas del territorio, por tanto, tienen que tener el protagonismo que se merece. A partir del diagnóstico del DAFO CAME preliminar, el proceso participativo, ya tendríamos claramente establecido el DAFO CAME definitivo y ese DAFO CAME es el que nos indicará las ejes, las medidas, las acciones que podemos diseñar para esa estrategia territorial, para ese plan estratégico territorial que a su vez habría que informar públicamente para que el último de los vecinos de, en este caso la provincia, en otro caso un municipio, pudiera hacer cualquier tipo de abegación o manifestar cualquier tipo de consideración. Tendríamos, en definitiva, el plan estratégico, como tiene la Diputación de Segovia ahora mismo un plan estratégico que, por supuesto, tiene que continuar en esos 8 o 10 años a partir de un seguimiento que es en lo que están y un plan de evaluación porque esto también es un poco lo de prueba-error. Habrá muchas de esas medidas, de esas acciones que luego veamos que no funcionan o que tienen que funcionar de otra manera o que podemos establecer sinergias entre unas y otras. Todo eso tenemos que ir evaluándolo en el tiempo, año a año. Bueno, la primera fase de un plan estratégico es el diagnóstico, el diagnóstico territorial, en definitiva. Cuando hablamos del territorio en geografía hablamos de muchas cuestiones. Hablamos, en primer lugar, de la delimitación del territorio, cuál es el ámbito de actuación. En este caso, que vamos a poner como ejemplo, es la provincia de Segovia, una caracterización preliminar, una caracterización socioeconómica, un análisis y una proyección demográfica. ¿Qué pasa con la población ahora y a corto y medio plazo? Un análisis sectorializado de la actividad agraria, de la actividad industrial, de la actividad terciaria, cuál es el modelo de poblamiento. Antes ya ha salido a colación de la primera intervención lo urbano y lo rural, cómo se articula el territorio, cuáles son los problemas de articulación del territorio, cuáles son los recursos patrimoniales, culturales, ambientales del territorio. Son todo ello aspectos a tener en cuenta. Este sería un guión de contenidos sobre lo que es un análisis del territorio. Está acogido de otro plan estratégico, pero sería una caracterización del territorio, una caracterización socioeconómica general de aspectos demográficos, mercado del trabajo, desarrollo económico, estructura productiva, accesibilidad, nuevas tecnologías. Por supuesto, la provincia de Segovia en este caso no es una isla, no está inserta en un espacio ya solita, sino que habrá que contextualizarla en unos ámbitos geográficos de referencia, en unos ámbitos espaciales en los que se encuadra, en este caso Castilla y León, en España, en la Unión Europea, porque además muchas de las políticas europeas, nacionales o regionales incidirán en este territorio. Por tanto, no es una isla perdida. Un análisis y una proyección demográfica, un análisis demográfico de la evolución y cómo se distribuye la población, cuál es su dinámica natural, cuáles son los movimientos migratorios, cuáles son las estructuras, la pirámide de población y unas proyecciones a corto y medio plazo. ¿Cómo va a evolucionar la población en diferentes escenarios? Unos más optimistas, otros más pesimistas, pero tenemos que tener claro los horizontes. También un análisis del sector agrario, del mundo rural, del sector secundario, del sector terciario. Por supuesto, el modelo de poblamiento que es clave, uno de los grandes problemas que tiene hoy en día esta provincia, esta comunidad autónoma, tres cuartas partes de ese país y tres cuartas partes de la Unión Europea es el problema del desequilibrio poblacional, del desequilibrio en el modelo de poblamiento, de esa dicotomía ya apuntada que hay entre el mundo urbano y el mundo rural y el problema de la despoblación del mundo rural europeo, español, castellano, leonés y segoviano, que es un tema estructural, es un problema estructural, no es nuevo, esto ya viene desde el éxodo rural que todos estudiasteis en el bachillerato, desde los años 50 Castilla y León, Segovia pierden población y es un hecho que hoy estamos viviendo en su punto más dramático, pero que no es nuevo. Por supuesto, aspectos ambientales, el medio físico natural, hay que tener en cuenta la naturaleza, tanto porque la naturaleza condiciona, ya no determina como dirían los clásicos geógrafos deterministas, la naturaleza determina al hombre, no, el hombre tiene una capacidad científica, técnica, que hace que la naturaleza no le determine, pero sí que condiciona, ayer, la borrasca Ana condicionaba el tráfico, condicionaba la movilidad, condicionaba el frío, el clima condiciona, pero hoy en día el hombre transforma la naturaleza, transforma la naturaleza, el tema del cambio climático, el tema de la pernia, el tema de la transformación del paisaje, son cuestiones a tener en cuenta y todo ello entra dentro del nuevo paradigma ambiental, paradigma ambiental donde tenemos que tener en cuenta aspectos como los recursos hídricos, los suelos, los bosques, los incendios, la energía, los impactos ambientales, el cambio climático, las políticas ambientales, etcétera, etcétera, son otra dimensión más a tener en cuenta en el desarrollo sostenible, en el desarrollo del territorio y por supuesto recursos culturales y patrimoniales que en el caso de Segovia tanto de la ciudad como de la provincia son muchos, hay que valorarlos, hay que tener claramente establecidos cuáles son los recursos territoriales, culturales, patrimoniales, turísticos para ver cómo poder explotarlos y poder sacar pues de ellos un beneficio, un desarrollo al territorio. Bueno, en definitiva, caracterización sociodemográfica general, el análisis y la proyección demográfica, el análisis sectorializado y espacializado, territorializado de las actividades económicas del mercado laboral, la comprensión del entramado funcional del modelo de la estructura territorial, diagnóstico de las variables ambientales y de la infraestructura físico-natural, la evaluación del estado de recursos culturales y patrimoniales, serían aspectos, todos ellos, que hay que analizar en la primera fase de un plan territorial estratégico que es el análisis del territorio para luego implementar todo ese conocimiento en una metodología DAFO-CAME como antes os señaló. Pero efectivamente el análisis del territorio que a mí personalmente me motiva porque me dedico a ello, yo solo sé de analizar territorios a diferentes escalas, tiene que acompañarse de una reflexión estratégica, lo que decía antes, conocer para luego pensar y finalmente actuar. Pero hay que pensar en territorio, hay que pensar en sus debilidades, en sus fortalezas, en sus oportunidades, en sus aspectos positivos, negativos, pero también hay que pensar hacia dónde queremos llevar ese territorio o hacia dónde podría evolucionar porque está en cambio de transformación como dije al principio. Por tanto, la segunda fase de un plan estratégico es la reflexión estratégica que conduciría a una definición del proceso participativo. Tenemos que pensar quién puede aportar a este plan estratégico, qué grupos, qué colectivos, qué asociaciones, qué grupos de empresarios, de sindicatos, de partidos políticos. ¿Quién viene aquí a aportar, a pensar con nosotros sobre este documento, sobre este conocimiento del territorio? ¿Quién nos ayuda a pensar, a reflexionar estratégicamente? La elaboración y envío de encuestas. Hay que enviar encuestas, hay que encuestar, hay que entrevistar a los protagonistas, a los agentes del territorio, a los stakeholders, es decir, a los que nos pueden aportar. Hay que celebrar mesas, hay que sentarse en una mesa que nunca redonda, siempre son rectangulares, con diferentes representantes, colectivos, grupos políticos. Hay que definir entre todos propuestas de acción estratégica y hay que presentar a la sociedad esas propuestas de acción estratégica. ¿Sobre qué temáticas pueden versar esas mesas o paneles de expertos? Por ejemplo, habrá que hablar de la población y el gobierno del territorio, habrá que hablar de las infraestructuras y de los servicios públicos, habrá que hablar del empleo y del mercado laboral, habrá que hablar de los jóvenes y el emprendimiento que ya ha salido aquí esta mañana, habrá que hablar del desarrollo rural y de la sostenibilidad, habrá que hablar de la industria, de la empresa, de la competitividad, habrá que hablar de la economía del conocimiento, de la innovación, habrá que hablar de la recualificación del sector turístico y comercial y, finalmente, en una tercera fase, tendríamos que definir el modelo territorial, es decir, definir el modelo de provincia y empezar a gestionar, que es en lo que está ahora mismo la Diputación Provincial de Segovia, empezar a gestionar el plan estratégico año a año, en ese horizonte de 8, de 10 años, las bases para la elaboración de una marca territorial, el modelo de gestión y seguimiento del plan estratégico, propuesta de plan de comunicación, hoy en buena medida, cuando David intervenga aquí, está comunicando ese plan estratégico provincial, presentación del documento operativo, el plan estratégico, en el que están trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto en cuanto a aspectos conceptuales, teóricos, muy rápidos, evidentemente, sobre lo que es la planificación territorial estratégica, ahora os invito, durante 10 minutos, no más, porque tengo que dar el turno de intervención a David, a que veamos un poco ese análisis del territorio circunscrito a la provincia de Segovia. Bueno, cuando hablamos de la provincia de Segovia, cuando tenemos que analizar el territorio provincial de Segovia, un primer aspecto que no puede quedar en el olvido es el medio físico, la naturaleza. Es decir, el espacio físico segoviano, un espacio que es diverso y que es rico, que tiene una riqueza ambiental, por supuesto, un espacio de llanuras escalonadas y de un borde serrano meridional y de unas cerrezuelas al norte, con diferentes unidades geomorfológicas, con diferentes coberturas vegetales, paisajes vegetales diferentes, adaptados a unas condiciones climáticas, a unos relieves y a una intervención humana milenaria, hay que tenerlo en cuenta, las principales especies arbóreas, la importancia que tiene el pinar en la provincia de Segovia, que es la provincia de España, donde el pinar tiene una presencia más sobresaliente, tanto las masas de pinar, de las llanuras, de las campiñas de la tierra de pinares, que por algo se llama así, de pinus pinaster y pinus pinia, como todas las masas de pino silvestre, el pino de Balsaín, que tanta fama dio a estas tierras, como por ejemplo también todas las masas de Cuerfinia, Robledales, etcétera, etcétera. Hay que tenerlo en cuenta porque es paisaje, a lo mejor nos interesa vender el paisaje, también hay que tenerlo en cuenta, porque por supuesto tenemos una riqueza ambiental que hay que poner en valor, es una de las fortalezas de la provincia, su paisaje, su riqueza ambiental, aquí tenéis por ejemplo la red de espacios naturales en la provincia de Segovia, tenemos un parque nacional, tenemos un parque regional, tenemos tres espacios naturales protegidos de la red de espacios naturales protegidos de Castilla y León, pero también tenemos la red Natura 2000 de la Unión Europea, tenemos los leaks, las cepas, todo eso hay que ponerlo encima de la mesa porque eso puede ser fortalezas de este territorio. Por supuesto, en segundo lugar, antes he dicho que un territorio está constantemente en proceso de transformación y la provincia de Segovia ese proceso de transformación ha supuesto una modernización agraria y un desarrollo rural. No voy a entrar ahora en analizar todas estas cifras, estas macromatitudes agrarias, el reparto sectorial y regional del valor añadido bruto provincial, la participación provincial a la producción de la rama agraria, la distribución sectorial del empleo. En definitiva, está a vuestra disposición el estudio, si así lo deseáis. Hay que saber los diferentes usos del suelo porque de estos usos del suelo derivan paisajes, paisajes que son interesantes que tenéis tener en cuenta. Este sería un poco lo que es los diferentes usos del suelo, usos agrarios, usos forestales, usos urbanos, usos infraestructurales y su reparto. Por supuesto, ver municipio a municipio hay que ir al territorio, aquí hay que ir al territorio, hay que ir a lo local, hay que ir al detalle, donde se concentran las diferentes producciones. En este caso, aquí tendríais censos y producciones ganaderas, acompañándolo, por supuesto, de toda la estadística. O, por ejemplo, las categorías forestales de los bosques, porque realmente son elementos de interés, o cómo se reparten los trabajadores en el subsector forestal, o cómo se van transformando las producciones, la evolución de la producción agraria en la provincia de Segovia, por ejemplo. Hay que tener en cuenta, antes el diputado señalaba que la uva, vuestros compañeros de publicidad, están elaborando un nuevo logo que sustituya a este que aparece aquí de alimentos de Segovia. Bueno, es que la calidad agroalimentaria es una apuesta de futuro. Hoy en día, el mundo rural de Castilla y León, de España, de Segovia, si no podemos competir por la vía de la cantidad, habrá que competir por la vía de la calidad. Y la calidad agroalimentaria, por supuesto, que es una garantía y una apuesta de futuro. Y en cierto modo, la marca Alimentos de Segovia refrenda esta afirmación. También las diferentes indicaciones geográficas protegidas, denominaciones de origen, etcétera, etcétera. Son aspectos positivos, son fortalezas de esta provincia que hay que considerar. Por supuesto, hay que hacer un análisis de la empresa. La empresa como agente de transformación productiva, la empresa segoviana, las empresas de la provincia de Segovia, su evolución, cómo repercutió la crisis económica, cuál es la estructura de la empresa, predominio de microempresas, con reducido tamaño medio de las plantillas, un poco la evolución, comparándonos con nuestro entorno más cercano, Castilla y León, comparándonos a escala nacional, para ver si somos raros o si no somos menos raros, o cómo evolucionamos en esos contextos de referencia que antes señalaba, cuáles son las empresas con mayor entidad económica, porque por supuesto estas empresas con mayor entidad económica habrá que tenerlas muy presentes en nuestra reflexión estratégica. Cuál es la clasificación sectorial de los locales dedicados a las actividades económicas y en su especialización productiva, otro aspecto que habrá que tener muy en cuenta, cuáles son las diferencias en la localización empresarial a escala municipal, dónde se localizan las empresas en la provincia de Segovia a escala municipal, ahí lo tenéis reflejado, comparándonos también con diferentes tipologías espaciales establecidas, cómo se reparte la empresa en Castilla y León, cuál es la creciente importancia de las actividades terciarias y de la economía de los servicios, un aspecto a tener en cuenta, porque previamente habremos visto que el mayor porcentaje de ocupación está en el terciario y lo que más genera riqueza en la provincia es el terciario, pues qué pasa con el terciario, con esa compleja y desigual estructura interna del sector terciario, veremos las empresas, los trabajadores del sector servicios según actividad económica, veremos el reparto terciario, muy difícil por supuesto de definir el sector terciario y de delimitar unas subramas de otras, pero ahí tenéis los datos, dentro de ello la destacada relevancia de la economía del conocimiento, la que aporta valor añadido, del desarrollo económico, eso sí, su dispar distribución espacial, fijaos que pocos municipios de la provincia concentran algo de lo que podría ser la economía del conocimiento, el I más D más I, podríamos decir, por supuesto el turismo como sector emergente, una provincia como Segovia tiene en el turismo una de sus señas de identidad, si bien es cierto que es una fortaleza, pero como también ha salido antes a reducir, no podemos centrarlo todo evidentemente en el turismo, ni en una ciudad turística como es Segovia, ni en una provincia relativamente turística como es la provincia de Segovia, vemos la evolución del número de visitantes a la provincia, vemos las empresas hoteleras, hosteleras, hay otros muchísimos mapas que acompañan el discurso, qué pasa con el comercio, la revitalización del comercio, otro sector terciario clave en provincias, en ciudades como Segovia, hay que tenerlo en cuenta. Muy interesante la creciente importancia del transporte, antes se ha hablado de la accesibilidad, del transporte, de la comunicación, qué pasa con ese medio rural que se nos cae, con ese medio rural que está en crisis, pues hay que poner un poco soluciones imaginativas y Castilla y León y dentro de Castilla y León la provincia de Segovia son una sella de identidad de lo que es un modelo de transporte que denominamos transporte a la demanda, como sistema de movilidad alternativo en el medio rural. Han venido de otros países a Castilla y León de otros países de Europa, Castilla y León a ver cómo funciona ese modelo. Ese modelo que lo que pretende es establecer una serie de rutas, ahí tenéis todas las que hay en la provincia de Segovia, que desde los diferentes municipios rurales conecten esos municipios rurales como bien se ha dicho esta mañana también con esos centros y cabeceras comarcales que son el elemento clave del entramado y de la articulación del territorio y que un transporte a la demanda signifique que por un pueblo pequeño pase un transporte que lleve a la madre a lo mejor al banco al mismo tiempo al hermano pequeñito al colegio al hermano mayor al instituto al abuelo al centro de salud y la abuela al centro de acción social y todos puedan compartir el coche de línea con unas rutas que vayan pasando por diferentes pueblos. Esto que es una solución buenísima en Segovia está bien podremos decir bien en Castilla y León sobre el papel o sobre el que tuvo la idea genial ¿qué pasa? que en Castilla y León en Segovia menos porque tienen una articulación un tanto mejor del territorio nos daremos cuenta que como no hay gobierno del territorio sino lo que hay es un desgobierno del territorio el que hizo el mapa educativo no fue el mismo que hizo el mapa sanitario ni el que hizo el mapa de acción social y por supuesto no es el mapa de supermercados de bancos y no casan los diferentes mapas entonces por muy interesante que sea montar a todos en el mismo autocar nos demos cuenta que no hay claramente establecidas las diferentes cabeceras comarcas sino que como siempre este pueblo concentra el centro de salud como este tiene un buen centro de salud le ponemos a este otro instituto así no hay mosqueos así no hay pique así no se gobierna el territorio y ahora sufrimos las consecuencias ¿qué pasa con la población? uno de los problemas estructurales que tiene esta provincia esta comunidad autónoma y este país incluso comunidades autónomas como Valencia como Cataluña todas las comunidades autónomas de España tienen problemas de despoblación porque cada una de ellas internamente tiene unas áreas mucho más dinámicas que otras que son mucho más regresivas no tiene nada que ver el litoral de la comunidad valenciana con las comarcas del interior que están insertas plenamente en eso de lo que se ha venido a llamar la Laponia del Sur un concepto bastante con bastante fuerza para llamar la atención en estas cuestiones como decimos ahí hemos hecho un análisis desde el éxodo rural desde los años 50 la inmigración que ha sido una constante y continúa siendo una constante es decir las cifras de población nacional que llegamos a 47 millones de habitantes en el año 2013 no pueden engañarnos de una situación España siempre ha sido un país de inmigración y lo siguió siendo a pesar de al mismo tiempo ser un país de inmigración los jóvenes y eso cuando hacemos estudios demográficos siempre nos centramos en el grupo de 25-34 años que son clave 25-34 años significa que es la población joven española bien formada universitaria que se tiene que ir o bien de Segovia a otras provincias de Castilla en otras regiones de España a otros países y eso es un capital humano que no lo podemos perder y que las cifras generales de población pueden hacernos olvidar esta cuestión por tanto aquí tenéis diferentes evoluciones diferentes análisis demográficos fijaos la acelerada marcha hacia el envejecimiento demográfico fijaos el mapa de abajo a escala municipal los índices de envejecimiento hay municipios que tienen más de 7 personas mayores por cada menor de 16 eso es el mundo rural que se nos cae que ya no hay nada que hacer prácticamente ya no hay nada que hacer en él por supuesto tenemos que tener en cuenta la distribución espacial de la población ahí tenéis todos los municipios de la provincia de Segovia por tipología municipal tuvimos que establecer una tipología de municipios y hablamos de la ciudad hablamos de los municipios del periurbano y del área de influencia urbana que no tiene nada que ver con otros contextos rurales hablamos de los centros del servicio de los municipios rurales en definitiva cada municipio es un mundo y cada uno de esos ámbitos territoriales tiene comportamientos completamente diferenciados a los cuales el plan estratégico tiene que atender a cada una de esas tipologías espaciales fijaos nada tiene que ver el área urbana de Segovia la ciudad de Segovia no es la ciudad de Segovia la ciudad de Segovia es Segovia más 22 municipios de su área urbana de su área de influencia además hay unas directrices de ordenación del territorio de Segovia y entorno que así lo reflejan fijaos la problemática del mundo rural ese último mapa veis en rojo todos los municipios que pierden población en los últimos 5 años en la provincia de Segovia aquel otro refleja las cabeceras comarcales en las cuales deberían estar centrados centrados los servicios los equipamientos para entre otras cosas que las rutas de transporte a la demanda fueran operativas y en cierto modo intentar paliar la salida de población de los núcleos rurales a las ciudades fijaos antes también hemos hablado de esto en las intervenciones previas y decíamos sí pero no suele que fijarse con la población que está empadronada también con la población vinculada con la población ocasional hicimos un estudio de ver como municipio a municipio la población ocasional temporal los que tienen una segunda residencia los que tienen un vínculo con el pueblo también hay que tenerlos presentes porque entre otras cosas hay que dimensionar los servicios para cuando un pueblo pase de 500 habitantes a 3000 en verano entre otras cosas fijaos ese último mapa representa la importancia proporción la proporción que tiene la población vinculada ocasional con respecto a la que está empadronada durante todos los años ya creo que tiene una importancia manifiesta hablo del gobierno del territorio porque el territorio hay que gobernarlo hay que ordenar el territorio las mancomunidades han sido un ejemplo maravilloso de como se ha ordenado el territorio de Castilla y León de Segovia pero las mancomunidades hicimos un estudio en el departamento sobre las mancomunidades en Castilla y León es la comunidad autónoma de España por supuesto que tiene más municipios y que tiene más mancomunidades mancomunidades entre otras cosas las estrellas serán las de la recogida de basura porque un pueblo un municipio de 50 habitantes no tiene capacidad para lo que la ley del régimen de bases local dice oiga usted tiene que recoger la basura si no tenemos dinero somos 50 nos mancomunamos pero ¿cuál era el problema? que vimos que había municipios que pertenecían hasta más de 15 mancomunidades diferentes eso es lo que no puede ser y lo que le planteamos en un estudio que nos encargó la Junta de Castilla y León es señores el modelo está muy bien pero ustedes tienen que obligar que cada municipio pertenezca sola a una mancomunidad y que haya una continuidad espacial porque uno pertenecía a esta mancomunidad con tres pueblos de más allá a otra y con cinco de más allá a otra y con el de al lado a ninguna porque había controversias políticas como ocurre en muchas ocasiones por supuesto que deberían casar el mapa de zonas básicas de salud con el mapa de zonas de acción social con el del reparto de los equipamientos educativos que no casen significa que hay un mal gobierno del territorio y eso es una desfortaleza eso es un aspecto muy negativo que había que corregir y en este caso la diputación provincial no tiene competencia en eso pero sí que la diputación provincial va y le dice al gobierno autonómico con el libraco en la cabeza le da un hostiazo y le dice oiga esto no puede ser así porque me está usted poniendo problemas para implementar entre otras cosas se transporta la demanda etcétera 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 la proyección demográfica tenemos que saber hacia dónde vamos ahí tenéis establecidas una serie de escenarios que si la población hacia el 2023 como dice mi compañero el especialista en demografía del departamento dice no me gusta hacer proyecciones demográficas tan a corto plazo porque voy a estar vivo y me van a dar por saco me gusta hacerlas a largo plazo para que luego nunca él siempre dice que nunca se cumple una proyección demográfica pero bueno son estimaciones ¿por qué? porque podemos hacer una teniendo en cuenta las migraciones otras en ausencia de migraciones otra teniendo en cuenta la tasa de mortalidad que aumente otra que disminuya etcétera etcétera hacemos diferentes escenarios en el mejor de los casos la población se mantendría en la provincia de Segovia si no seguiría descendida y finalmente finalmente para ayudar a la reflexión estratégica tenemos en esta línea de conocer pensar y actuar en territorio que definir el modelo territorial Segovia ya tenía fruto del primer plan estratégico provincial de hace 10 años una marca territorial la de Segovia Experience bueno pues hay que mejorar esa marca territorial hay que seguir trabajando una de las paradigmas podríamos decir hoy en día de hacia dónde puede ir los territorios hablan de las smart cities y de los smart territories es decir de los territorios inteligentes ¿qué es un territorio inteligente? aquel que tiene una economía inteligente una población inteligente una gobernanza inteligente una movilidad inteligente un medio ambiente inteligente una calidad de vida inteligente ¿qué significa esto? ¿qué es la economía inteligente? la competitiva la competitividad que haya un espíritu innovador que haya emprendedores que haya imagen económica y marcas que haya productividad que haya flexibilidad del mercado laboral que haya arraigo internacional que haya capacidad de adaptación población inteligente que sea cualificada que haya una afinidad para el aprendizaje permanente que haya diversidad social y étnica que haya flexibilidad que haya creatividad que haya espíritu cosmopolítica cosmopolita de apertura de participación gobernanza inteligente que haya una participación en la toma de decisiones servicios públicos y sociales gobernanza transparente estrategias políticas y perspectivas movilidad inteligente medio ambiente inteligente vida inteligente que hacer de Segovia de la provincia de Segovia un territorio inteligente conduce a que tenemos que reflexionar desde el diagnóstico desde el estudio académico desde el estudio de los que conocen el territorio hacia un territorio inteligente en la mayor o en la menor medida de las posibilidades y por supuesto para ello la reflexión estratégica como decía antes tiene que basarse en la participación de los actores de los protagonistas del territorio nosotros desde la universidad solo les llevamos de la mano en definitiva pero son ellos los que tienen que aportar porque son ellos los que van a protagonizar el desarrollo futuro a corto a medio y a largo plazo de su territorio por tanto a partir de el análisis del territorio de la participación es como se pueden ir implementando a partir de la detectar las necesidades de los diferentes ejes las medidas las acciones que es lo que os va a comentar David Moreno como responsable del plan estratégico de la diputación gracias hola buenos días mi nombre es David Moreno él ya me ha presentado ya me ha presentado a Ángel no pierdo tiempo presentándome es decir como va de toro la cosa pues con estos espadas que hemos tenido a mí me queda a ver con vamos con la presentación esta que me ha hecho Luis Carlos que esa cámara está grabando sí pues me quitan lo de los tíazos en la cabeza que ya nos dan poca pasta como les demos con el libro nos quedamos nos quedamos sin nada bueno Ángel Afonso gracias es una oportunidad ya después de tres años estar aquí con vosotros yo estudié en esta universidad cuando formaba parte de la Universidad Cuclutense de Madrid fijaros no se ha dado vuelta vueltas la vida ahora ya dependemos de Valladolid yo creo que haya cambiado mucho la cosa si os digo si os digo algo es decir ponencias o jornadas como esta en mi época no existían es decir y me traje algunas cuantas es decir unos ponentes con una capacidad y con unas cualidades como los que hemos tenido hoy aquí y además que me han hecho pensar en el caso de Vicente lo de la teoría gravitacional que era algo que yo ya venía observando creo que Segovia hemos dado un salto normalmente hemos estado siempre ubicados entre Madrid y Valladolid y claro era una fuerte de detracción muy grande de nuestros jóvenes o de nuestra fuerza de nuestra fuerza de trabajo y ahora yo creo que ya nos hemos unido tanto a Madrid que estamos incluso tirando de Valladolid en ese sentido es decir yo creo que ya hemos dado un pasito y ya estamos tirando nosotros de oportunidades bien bueno Servicio de promoción económica Diputación de Segovia quiero que esto os quede lo tengáis siempre presentes es decir aquí me parece que hay alumnos de ADE ADE yo estudié estudié ciencias empresariales en la asimilada de una promoción de 150 alumnos me parece que salimos realmente solo mi amigo David abrió una empresa y los demás formamos parte del éxodo del éxodo este rural es decir salimos todos de aquí escopetados es decir por lo cual yo le voy a dar lecciones a nadie de lo que tiene que hacer con su vida pero si os digo que nosotros tenemos un instrumento que es el plan estratégico que está pensado para redefinir nuestro futuro ¿vale? y donde queremos que seáis parte activa el plan estratégico está incorporado en el servicio de promoción económica de la divulgación bien ese es nuestro logotipo nuestro logotipo también lo diseñó un alumno de publicidad de la universidad con lo cual pues nada seguimos trabajando con vosotros ¿qué es la planificación estratégica? yo aquí no me voy a enrollar mucho ya se ha enrollado Luis Carlos si quiero mencionar un aspecto muy importante de la planificación estratégica no es algo que sea estático para nosotros este ya es el segundo plan estratégico que venimos desarrollando hicimos un primer plan estratégico que para mí no funcionó no funcionó porque lo hizo una consultora tan prestigiosa como analistas financieros internacionales de la que nadie puede tener duda de la calidad de sus trabajos pero lo que sí que hizo fue no pensarse desde el territorio entonces nos encontramos con un eje entero de desarrollo de polígonos industriales en un momento que fue el año 2010 con toda la crisis esta que bueno pues ya hemos venido aumentando a lo largo de la mañana y con imposibilidad de desarrollar o sea eran como cerca de 21 desarrollos industriales a lo largo de la provincia y no había ninguna empresa interesada en hacer ahí ningún tipo de inversión fue dos años de trabajo un impro de ir a visitar alcaldes de tal que no condujo a nada dos años de trabajo en Valdez entonces lo bueno de haber pasado por esta experiencia fue que cuando empezamos a hacer este nuevo desarrollo de plan estratégico yo tenía votado que lo iba a hacer con la universidad y con una universidad muy en concreto con la universidad de aquí porque también quería hacer partícipe del trabajo a los profesores que están enseñando aquí y a los alumnos que están trabajando aquí es decir el territorio le pensamos todos aquí sigo un plan estratégico que tiene básicamente pues un objetivo algunos lo llaman misión pues lo llamamos misión en nuestro ver hacer de la provincia de Saúl un referente de la calidad de vida fomentando un desarrollo sostenible que permita la generación de empleo de calidad que contribuye a fijar población y a evitar el abandono de los jóvenes y las mujeres de nuestro territorio fijaros si es concreto y además es que pone el dedo en la llaga es decir abandono y dos colectivos significativos porque cuando se van estos dos colectivos se van las mujeres y los hombres el término científico lo llaman masculinización del medio rural yo en una encuesta que hicimos los sorros nos contestó un alcalde diciendo que en su pueblo faltaba género femenino y esto claro para un pueblo muy preocupante entonces pusimos el dedo en la llaga ¿qué pasa? claro la misión es una cosa muy genérica ¿qué hay que hacer? pues levantarse unos aquí lo llaman visión yo lo llamo objetivos intermedios yo es que vengo del mundo de la empresa ¿vale? y estos son los que tenemos que intentar cumplir para llegar al resultado final que es la misión ¿vale? en empleo se trata de crear una economía diversificada que permita generar el acceso de los jóvenes y las mujeres al mercado laboral facilitando la creación de negocios en el medio rural y promoviendo las iniciativas de éxito me vas marcando los tiempos ángel por si bueno ¿qué sucede? no han venido explicando a lo largo de toda la mañana lo que ha sucedido en la provincia de Sebolla que no es nada distinto que no haya sucedido en cualquier otra provincia del interior de España es que ha habido un éxodo rural producto del abandono de una economía agraria de subsistencia hacia una economía industrial entonces ese gran rosco que hay en el centro de Madrid y que se reparte hacia también los extranjeros industriales de la península es producto de muchos años de inyectarnos en pena el hijo te tienes que buscar una vida mejor hijo te tienes que tal e ir viendo todos como generaciones y generaciones de jóvenes de los pueblos se iban desplazando á a la ciudad ¿vale? es decir en los pueblos hay oportunidades ¿vale? lo que pasa es que los tenemos que pensar ¿vale? las tenemos que pensar y además entre todos y además con los jóvenes ¿eh? vosotros tenéis que pensar también en vuestro territorio y en vuestro futuro desde el puño ¿vale? bien segundo la industria lógicamente en Segovia no podemos abrir puertos ni crear navieras ni pues eso ni abrir hoteles de 5 estrellas con vistas á la playa es decir tenemos lo que tenemos tenemos una industria agroalimentaria y además que está funcionando muy bien en el ámbito de la transformación aquellas empresas o aquellas familias que han invertido porque es una cosa casi más familiar en transformar ese producto queda esa materia prima queda en el campo y en dar un producto final les ha funcionado muy bien y tenemos muchas experiencias de sí nosotros tenemos un programa de emprendimiento juvenil con los centros de secundaria y a los chavales les llevamos a que vean estas empresas en funcionamiento yo os invito y me invito a Ángel a organizar algún tipo de actividad en este sentido es decir la realidad del medio rural ha cambiado muchísimo una pregunta ¿cuántos de los aquí presentes viven en la provincia cuantos viven en pueblos no son de ciudad? realmente ¿cuántas empresas hay en vuestros pueblos que pongan? ¿eh? ¿tú eres de corazón? de tabanera yo soy de corazón hay mucho más además de ti hay muchas empresas el ti es una apuesta o sea el movimiento que ha tenido el whisky day es tan importante como que nos hemos traído a Larios ahora mismo y toda la ginebra que se está vendiendo en España de la marca Larios se está haciendo aquí en Sarobio Larios para que os hagáis una idea en Málaga era el dueño de media ciudad de Larios la vía principal de Málaga es la vía Larios y eso ya se está haciendo en Sarobio bueno yo vendo territorio ¿vale? turismo promocionar un turismo interior que sirva para mostrar la diversidad de nuestro territorio para generar una oferta turística completa que permita al visitante quedarse y conocer nuestro patrimonio cultural astronómico medio ambiente arquitectoso industrial si os fijáis he metido todos los patrimonios es decir tenemos que presentar todo lo que tenemos aquí hay muchísimas oportunidades tenemos un mercado de 6 millones de personas que están al otro lado de la sierra que salen todos los fines de semana de Madrid como locos buscando aire ahí hay un problema Vicente es decir hay gente que no tiene aire y sale buscando aire y nosotros se lo podemos ofrecer aire aire el alcalde de época quería vender el aire fijaros que tontería pues cuando a una nación como España nos empiecen a cobrar por la contaminación que hacemos ¿por qué territorios como Segovia va a tener que pagar la contaminación que hace Madrid? ¿por qué? es decir es una o Asturias mismamente ¿por qué tenemos que pagar la contaminación de otros territorios? fijaros hasta donde pueden llegar los extremos bueno luego la Diputación de Segovia tiene una serie de las leyes es muy importante a lo largo de poner en marcha un plan estratégico las diputaciones en esta última legislatura han estado muy cuestionadas sobre todo por un partido político que considera que bueno pues son una especie de mal ¿quién? está el chaval este que ha dicho lo del pueblo este que había que ¿se ha ido? no está o sí no se ha ido me quedo en la derecha bueno pues es que a lo mejor en ese pueblo hay una quesería que tiene un valor fundamental y no es por el peso que hace esta quesería que es el queso que hace sino porque mantienen el territorio cerca de los mil y pico ovejas que mantienen limpio de de valeza y esto el campo que impide que haya incendios que a su vez genera un queso que es espectacular que le han dado no sé cuantos premios que además mantiene una tradición y que luego nos lo comemos es decir en nuestro campo vivimos mal que las ciudades piensen que son el punto de referencia para todos el campo al final es el que nos aporta la materia vida materia prima de lo que comemos y nuestro día a día es decir no podemos la ciudad no puede prescindir del campo ni el campo de la ciudad mal que nos pese entonces bueno los valores de la diputación servicio público atención al medio rural centrados en el ciudadano y conocimiento del territorio la diputación de seguridad tiene trabajando cerca de 600 trabajadores en su en su empresa vamos en la entidad más de 460 trabajadores se dedican a prestar servicios públicos vamos servicios sociales públicos es decir son enfermeras son geriatras son es básico estos abuelitos que tenemos en los pueblos que claro el chaval este decía es que no hay más que abuelos pues es que estos abuelos han sido los que han levantado España que lo vamos a hacer ellos lo han hecho desde el campo y en el campo están entonces que hacemos nosotros desde la diputación de Saúlia prestajes los servicios en la medida de lo posible y con nuestras limitaciones importantes que tenemos de presupuesto para que no se vayan de ahí como en la medida de lo posible aguanten en esos bien bueno pues nada luchamos contra lo que ya se ha hablado que es el desnudo rural tenemos un problema muy grave es la Laponia del sur es la España vacía es un problema es decir es un problema que nosotros como país tuvimos una industrialización muy tardía y que fue brutal es decir de una economía que venía de la edad media yo lo expreso en términos me vas a permitir utilizarlos en términos económicos y una economía de subsistencia que era prácticamente del medievo yo esto en mi pueblo lo he vivido es decir allí todas las familias tenían cuatro vacas no se sabía para qué pero tenían cuatro vacas ¿por qué? porque era una tradición pero tenían cuatro vacas la más leche uno le venía el otro el otro tenían un huerto o sea tenían unas estructuras que venían del muy pasado muy pasado y hasta que se pudieron soltar ya serían los años de 80 o 90 es decir es que es que de verdad que nos hemos industrializado muy tarde yo me imagino que en Asturias también va a salir una cosa muy parecida si no sigue quedando todavía alguna reministencia porque aquí lo queda ¿todavía qué es lo que es? pues chicos una industrialización muy tardía todos corriendo además con un efecto también muy positivo que yo desde aquí lo traslado es decir que vosotros tengáis una formación académica que podéis iros a trabajar donde queráis es una cosa maravillosa es decir además es que es súper positivo es decir a mí me encantaría que todos los años según cerrar el discurso fueran tres años de ir a conocer un país una cultura o algo distinto porque luego eso revierte en el territorio cuando uno vuelve si es que vuelve y no se queda por ahí que tampoco pasa nada aquí traía una evolución traía una evolución demográfica pero bueno paso ya lo ha explicado el Carlos con lo cual vamos a entrar a la parte áspera ¿vale? bueno aquí nosotros hicimos tres grandes dos grandes bloques de trabajo poesía social y calidad de vida por un lado lo que tenéis ahí en el apartado juventud mujer en el medio rural y corporaciones locales que básicamente es ayuntamiento y un bloque económico que estaba dado por empleo sector industrial que vamos a llamarlo mejor sector agroindustrial ¿vale? y turismo aquí en la provincia de Segovia ya os digo era muy difícil poder hablar de puertos poder hablar de aeropuertos también una iniciativa para crear un aeropuerto y seguir a abajo es muy difícil uno habla de lo que tiene y con los mismos que uno tiene pues construye su cesto nosotros hicimos nuestro cesto con lo que había ¿vale? como comentaba Luis Carlos hicimos una mesa de juventud hicimos seis grupos de trabajo en distintos ayuntamientos sobre todo focalizando grupos de jóvenes de distintos tamaños de ayuntamiento distintas ubicaciones del ayuntamiento en el territorio distintos grupos distintas edades pensar que aquí en jóvenes adoríamos el abanico hasta 30 años ¿eh? y es que ahora tenemos pueblos que los jóvenes son de 50 o sea que en fin vale mesa de mujeres en el medio rural pues también lo mismo aquí intentamos buscar una perspectiva de género lo que nosotros queríamos era escuchar a las mujeres en función de sus necesidades en la provincia de salud esto fue muy difícil porque después de que las mujeres te cuentan que tienen su circunstancia diferencial y tal luego de verdad podíamos haber fundido la mesa de mujer con la mesa de ayuntamientos y aportaron más cosas al trabajo de ayuntamiento las mujeres que los propios alcaldes cuando pusimos a las mujeres a pensar en el territorio pensaron mejor que los alcaldes hicimos 6 meses de trabajo también funcionaron muy bien pero cosas suyas para ellas propias aportaron más aportaron más para el apartado de ayuntamientos bien en el apartado de ayuntamientos hicimos un trabajo de captación de información brutal o sea Luis Carlos a mi me dio un plazo de 700 páginas para que me estudiara que me estoy arrolando todavía bueno pues el trabajo de volcado de cuestionarios de ayuntamientos me llevaron tres tochos así no os cuento nada o sea bien como que no hay recursos en el territorio de verdad que os lo digo que hay un montón de recursos tres tochos así yo al día que queda el que quiera buscar algún tipo de recursos en la provincia de Scovia ahí los tenemos bien y luego el segundo bloque que es más específico pues buscamos especialistas en la mesa de empleo tuvimos siempre eran mesas cuantitativamente bastante limitadas no procurábamos tener más de 20 ponentes fue una mesa doble ronda en una jornada de mañana bastante intensa yo bueno fue brutal porque intentamos sacar el máximo de información posible de estas mesas hicimos ese trabajo y luego hicimos una fase de readaptación del trabajo como se llamaba el DAFO y otro el CAME hicimos el CAME que nos llevó tras 5 horas de volcado de todo lo que salió de esta mesa vale pues a partir de ahí definimos los ejes de actuación que básicamente fueran los mismos vale estamos en la quinta fase lo mismo es decir la fase de estudio de oportunidades innovación es abierta esta la fase urgente me explico hace cosa de 5 meses estuvo un señor de una consultora de ingeniería conmigo visitando toda la provincia de Saúl que estaba estudiando la posibilidad de implantar grandes huertos solares porque ahora la tecnología de pueste de la operación de las placas solares se ha abartado bastante y lo que pretendía realmente era centrar una inversión potente cerca de Madrid porque el pueste de evacuación de esa energía eléctrica para mandarlo a Madrid era muy barato entonces le interesaba montarlo en la provincia de Saúl fijaros que era un término pues hay una oportunidad que se lo hace bien vale a partir de aquí pasamos ya a los ejes hicimos un eje de juventud con distintos programas cuenta conmigo conectado tu pueblo yo aquí no me voy a enrollar con cada una de las líneas de trabajo lo que sí que os digo es que la juventud para la Diputación de Segovia y para la provincia de Segovia es algo muy importante es uno de sus grandes valores somos conscientes de que de aquí salen un montón de jóvenes con una formación tanto profesional como académica muy grande y que la queremos aprovechar no queremos que se nos escape ni un solo joven que tenga oportunidad y ganas de sacar su proyecto de vida en Segovia os lo hago como lo siento el que esté pensando en montar un negocio que no deje de contactar con el servicio de promoción económica de la Diputación de Segovia es nuestro esfuerzo tenemos un compromiso nuestro y además tenemos el compromiso de distintas instituciones financieras que quieren apoyar estos proyectos vale si tenéis un proyecto de negocio una idea una spin-off una estará lo que tengáis aunque no sea vuestro que sea de un amigo que esté buscando donde ponernos no tengáis vergüenza venir a vernos contándonos que estamos para aislados joder hace dos días se ha sentado un chaval en mi pueblo de la provincia de Segovia en Freno de Cantespío que estaba viviendo con joder como se llama esto con reales que el tío los cuidaba no de ir al pueblo de Madrid porque no me acuerdo y además el competencia de la los tenía cuidados en su chalet y el tío necesitaba espacio para en vez de cuidar seis que vendía del orden de 15.000 euros cada vez que se va a Javadudán para cuidar 100 y a lo mejor vendrarnos a 100.000 pues ya está bien el negocio bueno pues a ese chaval hemos aceptado en un pueblo de Segovia si el negocio es viable si el negocio tiene sentido no os dejéis ir a ver brutal hacerme caso por favor esto es una labor de evangelización a mí si no llamáis a la diputación si no os acordáis el número de teléfono preguntáis por Isabel que es la secretaria del presidente que os va a atender y si hace falta por el presidente también os va a atender si es para que el negocio en el territorio vale mujer en el medio rural es que aquí es donde está el problema porque la primera oleada la gente lo que se fue es un montón de gente pero la segunda oleada lo que arrastró es hacia el sector servicio de las grandes ciudades a un montón de mujeres que estaban altas de lavar en el río de correr detrás de las vacas y de todo este tipo de historias vale entonces que hay yo os digo una cosa la calidad de vida que tienen ahora mismo las mujeres en el medio rural es buenísima cualquiera preguntarle a cualquier joven de 30 años que viva en un pueblo de la provincia de Segovia si se aburre por las mañanas si tienen una cantidad de actividades yoga no sé qué casi lo que quieran es decir ahí hay un trabajo de servicios sociales de la diputación muy importante vale corporaciones locales ayuntamientos paso programa de empleo estamos en lo mismo es decir las niñas de colaboración que tenemos en el TAC por la universidad pues ya lo veis es decir yo puntualmente si no surge algo hago mi perro para venir por aquí a tal tenemos un convenio de colaboración con el parque científico donde pues asentamos gran parte de las cosas que os estamos diciendo no está en Los Ángeles y tal pues también a vuestra disposición vale la economía y el desarrollo y si tuvieras algún proyecto de estos ya sería maravilloso algo ni más de más y algo sen 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 alguno que sea de mozancillo de la zona del carracillo hay alguno o no pues si y por el tema del desarrollo tan importante que está teniendo toda la zona o sea ahí no hay paro ahí nosotros con los jóvenes teníamos un problema teníamos que quedar con ellos los sábados a las 4 de la tarde porque era el único día que había alguno que tenía un rato para estar disponible no hay paro o sea sencillamente no hay paro o sea hay una sobredemandada sí que hay territorios que generan empleo lo que pasa es que claro y luego el tema del turismo aquí pues se puede hacer de todo prácticamente de todo si estamos vírgenes y esto es como si entráramos del viejo este con la tarota es decir en materia de turismo tenemos oportunidades una chiquita hace dos días en San Miguel de la Rumi abrió un negocio de pirapas al año estaba forrada si es que cada fin de semana en cuanto que empiezan o tiempo tiene del orden de 200-300 tíos deseando montarse en esas canoas para darse una vuelta por el pantano es que no tiene tiempo para atenderles a todos y si además que luego lo completo con una historia de darle paigas y no sé cuantas en dos años se forma esta mujer y las y las y el trabajo es bien cómodo porque solo consiste en coger la pasta y darle un tío un plástico para que se vaya o sea que luego bien nada yo es que más que esto quería llegar aquí a este apartado el apartado de reflexiones se me hubiera gustado que hubiera estado un chaval este de alguno quiere decir algo o algo yo digo una cosa yo soy de Segovia no soy de Palazuelos o sea mi pueblo tenía en tiempos menos de 300 habitantes y Tamanero y Palazuelos a lo mejor éramos en el mundo cuando yo era chaval ahora tenemos 5.000 me parece que era el último descenso que tal que pasa pues que estamos en el área de influencia de Segovia capital que pasa que estamos en el área de influencia que pasa que estamos en el área de influencia Madrid ya no somos parte de un territorio ya formamos parte de un núcleo de territorio más grande y esa difusión se está produciendo entonces Segovia tiene una ventaja competitiva yo entiendo que muy importante frente a otros territorios que es que estamos ya en el área de influencia de Madrid es decir cualquier negocio que se ponga aquí con cabeza funciona a mi hay un ejemplo que me gusta mucho y yo siempre lo pongo es Gerona respecto a Barcelona Gerona es de la zona buena los pueblos están muy bien es un se ha optado por un desarrollo no sé yo entiendo que muy inculbrado en los municipios yo si en Segovia fuera a Costa Frances de hacer algo así estaría mal maravilloso municipios como Pedraza se podrían asimilar a Pedrabala no sé sería maravilloso vamos estoy lanzando una idea tal pero yo creo que tenemos potencia y capacidad entonces pues oye chile nada que estamos en la Diputación de Salud estamos a vuestra disposición y que para lo que necesitéis a vuestros servicios vamos a aprovechar que tenemos aquí a dos expertos de lo que es el ámbito local segoviano para preguntar algo un par de preguntas nos puede dar tiempo y podemos desplazarlo un poquito esta tarde el comienzo de la jornada Sara era tu tablero para bueno yo quería decirte que ninguno si te animo de otra pero creo que el éxodo rural de la mujer no se basa básicamente en que tengamos tumba o no tengamos tumba sino que también tenemos propiedades personales para crecer profesionalmente y en los pueblos muchas veces no nos tienes toda la razón del mundo así de claro fíjate los grupos estos de trabajo venían de unos talleres que nosotros hemos realizado que eran los talleres R4 los talleres R4 eran unos talleres de incondenación que hemos dado para mujeres donde hablábamos pues de todo desde forma de extender redes pero es que es curioso que las mujeres las redes las extienden muy fácilmente de esos talleres R4 que hemos realizado unos 10 o 12 no lo que se decir exactamente raro es del que no ha salido un negocio que una y otra se han cruzado han visto una oportunidad y lo han creado es decir si tienes toda la razón no solo hay zumba también hay que daros la oportunidad para que podáis interactuar es decir si lo que nos queda por desarrollar es mucho sector servicios yo quería hablar de en cuanto al análisis que has hecho en la provincia él decía que había que ver todo tanto lo bueno como lo malo yo en tu análisis veo que falta algo de que no has dicho lo que pueda haber malo cuando tú haces un negocio en la provincia porque por ejemplo la chica de Aspiragua no creo que des pasados en diciembre es que se puede parar en verano pero el resto del año ¿qué haces? por cuanto a la gente ya está deseando hacer otras cosas que no estar aquí pero el negocio lo que yo digo es que hay negocios que no son estables que son estacionalidad que viene del medio ambiente no, no si esto ya la costa del sol no es la cosa como son aquí ya nadie se lo puede mentir la costa del sol no es mira que un pueblo es Pedraza si es que Pedraza es un pueblo simbólico es el pueblo que se lo llama mi amigo que este era distribuidor de Coca-Cola es el pueblo de los tres días la gente trabaja tres días y vive una semana se le llenan los restaurantes tres días y luego viene una semana pues esto es una cosa igual es decir si esta mujer bien administrado ese negocio es que pasa exactamente igual en Levante muchos de los hoteles abren cuatro meses y el restaurante está cerrado es decir si lo que hay que buscar es la oportunidad y ponerla en marcha es decir el negocio esta chica funciona ya te lo digo fue una apuesta personal un riesgo que tuvo que correr era una chiquita que venía sola de Madrid con un hijo o sea que fíjate tú hubo que darle una ayuda pones una pelota pues ya a ver qué pasó pues le ha funcionado a lo mejor no le podía no funcionar las cosas como son pero no ha funcionado que tenemos un mercado de seis millones de oportunidades ahí ¿no? yo lo que quiero es que os quede toda la persona en la cabeza es que seis millones de personas que están es que yo lo he vivido que he estado viviendo ocho años en Madrid es que yo llegaba a un viernes y estaba ansioso por coger el coche y irme de ahí hay que darles alternativas ocio no sé qué bicicleta no sé si es que hay muchas oportunidades turismo inmersivo si es que al señor lo que le gusta es vivir experiencia y digo una cosa también es decir el turismo solo no se vive pero hay un cúmulo de oportunidades que hay que aprovechar eso de que el turismo no se vive yo creo que Segovia prácticamente es una ciudad que vive eso Segovia capital sí pero yo soy diputación soy fuera yo hablo de 208 municipios quito a Segovia y es un problema porque Segovia subsume mucho turismo de la provincia es que Segovia es un agujero negro de turismo aquí pum y se queda aquí el gran reto sería aprovechar ese turismo para que se difundiera por la provincia pero es una cosa muy difícil porque encima es un turismo muy dirigido choca las administraciones no, no, no no tienen que ver no, no no, no el principio de Segovia mira por su turismo y estos miran por el otro me habría que y eso lo dijimos y lo dijimos Yo me he preguntado, porque el plan estratégico se implanta a largo plazo, ¿cómo puede desarrollarse esto con un cambio político, por ejemplo, en la diputación, en la autonomía o en los ayuntamientos? ¿Cómo puede influir este cambio político a la hora de implantar el plan estratégico? Porque la hoja de ruta, que es un plan estratégico, es de todos. Si te das cuenta, en la participación están todos, el que ahora está en la oposición y gobierna y el que luego puede estar al contrario. Por eso se supone que el plan estratégico tiene que ser un acuerdo, en última instancia, en este caso, entre los diferentes grupos, a ser posible, de la diputación, por supuesto, los grupos mayoritarios, si lo hiciéramos a escala local de un municipio, entre todos los grupos. Pues ahora estamos, por ejemplo, trabajando en la granja, en el real sitio, y allí todos los grupos, están todos ellos implicados en la elaboración del plan estratégico. Porque para todos es la hoja de ruta. Luego ellos pueden tener matices, pero en lo sustancial están de acuerdo porque van de la mano desarrollando el plan estratégico. Y saben perfectamente que en el horizonte pueden estar perfectamente cambiándose los papeles. Pero en ese sentido reman todas en la misma barra. Yo ahí vamos a ver, el otro plan estratégico nosotros le llevamos dos, fíjate que es un proceso. El primero le votaron todos los partidos políticos, es decir, PP y PSOE, y en este se abstuvo PSOE. Y cuando para mí, este estaba muchísimo mejor elaborado, porque todo el trabajo de elaboración fue súper concienzudo, hasta llegar al producto final. El otro fue llamar a una consultora y darte un libro, por decirlo de alguna manera. Y esta es la implicación, ya vino desde dentro. Luis Carlos lo sabe bien, yo las mesas las quería y bueno, pues en este se ha estudiado. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, entra otro grupo político y dice esto no me gusta y lo tiramos por ahí. La política es importante. Es que yo pienso también que hay pueblos que no se pueden desarrollar. Hay pueblos que no tienen nada. ¿Por qué? ¿Qué vas a ir a ver a Palazuelos? Mira, yo tengo que preguntar. O a la manera, digo. Te voy a contar. Es que te haces, vas a la fábrica del DIC y vuelves. Eso es que no puedes hacer. Te voy a contar un pequeño secreto. Pero en Palazuelos vives. Vives mucha gente ahora. Es decir, Palazuelos tiene esa función. Pero que sí no tenemos nada. Es que lo primero es poner un supermercado que le acaban de poner. Es que no hay ni para hacer ocio. Ahora porque han puesto dos bares. Pero es que si no, no tendríamos ni bares. No es de nada. Yo te voy a contar un pequeño gran secreto. Yo estaba la chiquita de tabanera. ¿Qué edad tienes tú? Yo 23. No, la chiquita de tabanera. Que está por ahí. O sea, ya sé yo también. O sea, aquí se me va a tener presencia. ¿A la tabanera de tabanera? Sí. Pero vamos a ver. Tú sé que eres de nueva generación. Has entrado al pueblo hace poco. No, yo estoy en Patronada desde que nací. De allí. Pero yo es que, por ejemplo, no vivo allí porque no tengo las cosas necesarias para poder vivir. Ni en transporte. Porque cada cuatro y cinco minutos. O si no, desde las siete y media no tienes un solo autobús. Yo en verano me vuelvo loca. Porque yo se lo voy a imaginar. Bueno, no vives en otros pueblos de la provincia, ¿eh? Yo sinceramente, que esto lo discutía con el alcalde de la granja, el alcalde de la granja es defensor de un pie de sierra que era un pie de sierra muy bonito. Era un, era muy parecido a Asturias en tiempos aquello. Era un pastical, vacas, praos y tal. Y Palazuelos, pues, tuvo un revulsivo. Instalaron el whisky, ya que era una factoría tal que dio trabajo a la gente. La gente se pudo liberar y se quedó allí. O sea, que es que otros pueblos, pues eso no lo han podido hacer, ¿eh? Realmente otros pueblos se han tenido que buscar la vida. Aquí un Palazuelos se pudo hacer. Y luego a partir de ahí, pues el desarrollo este inmobiliario tal, pues como pilló a cinco kilómetros de Segovia, pues también le ha tocado. Pero era un pueblo precioso, un pie de sierra. O sea, vamos, por la puerta de mi casa pasaba una casera con agua y había una acacia plantada. O sea, es una cosa muy singular. ¿Qué pasa? Pues ha habido que cambiar en función de qué, pues de las necesidades demográficas. Yo me hubiera quedado con mis palazuelos de toda la vida, la cosa como te la digo. Pero ha habido que cambiar. Y ahora que tenemos vosotras ventajas, ¿cuántos pueblos de la provincia de Segovia tienen dos guarderías? Bueno, ahora una, porque otra que otra. No, pero es igual, que tiene una, pero que es muy buena, si está en la bandera, es una guardería. Es de mis primos, la guardería va muy bien, pero tienes una guardería. El colegio no cabe en los niños. Fíjate, fíjate qué problema. Ya quisieron todos los pueblos de toda España que en el colegio no entran a los niños. Es que... Pues en seguridad faltan plazas, no, sobran plazas y se llevan a los de Vocivila a un pueblo más lejos. O sea, es que todo lo que estás creando, todo lo que estás viendo tú como un problema, de verdad. O sea, porque ha sido un desarrollo más planteado, pero son ventajas, es decir. A mí me decía un alcalde de un pueblo, era de Escobar, me parece. Mi pueblo es mucho más bonito que el palacio. Y le decía, pues sí, tu pueblo es precioso. Mi pueblo tiene... Pues ya le dices, ¿y cuántos chicos tienes en tu pueblo? ¿Qué futuro le vas a dar a tu pueblo? Pero también el problema es que aunque la gente varia no se relaciona. ¿Por qué es una vida dormitoria o qué vamos a hacer? Tú a mí no me conoces porque no vas a volver, si no me conocería, es natural. Es decir, hay una doble cultura. Mira, por ejemplo, en Palazuelos se ha dado una simbiosis. Hay gente... No, no, mi pueblo es una cosa curiosa y termino muy pronto. Sí que ha sido un pueblo que ha aceptado a la gente que ha venido de fuera. Hay un pueblo donde se ha producido... Pero ahí se ha ido produciendo. Porque primero fue una invasión de Chalés, luego fue una invasión de Pareal, luego fue una invasión de Abosados y luego ya fue la invasión de Los Pichos. Entonces... Fue un pueblo que se fue desarrollando de forma integrativa, o sea, poco a poco. No fue... En 15 años una pasada, no fue el Instituto Pueblos de Madrid. Yo he estado trabajando en Pinto en Madrid y de 15.000 a 45.000 en tres años. Entonces, aquello sí que fue una invasión. El pueblo dejó disipir. Se le comieron. Sin embargo aquí no... Y ahí sí que ha habido... Sí que hay integración. Yo he notado integración. Yo he estado ocho años fuera, he vuelto y me he integrado con los que estaban y con los que han venido. Así que he notado que había... No obstante hay que entender una cosa. Él ha puesto unas líneas muy generales de lo que es las líneas de acción del plan estratégico provincial. Pero también hay que tener en cuenta las diferentes escalas de actuación del parque provincial, que va desde la provincia, teniendo en cuenta los dos contextos de referencia, hasta las escalas locales. Y luego hay que tener en cuenta toda esa tipología espacial, tipología de municipios que hemos estudiado. Y que, por supuesto, Palazuelos, que es un municipio periurbano, tendría su diagnóstico, tendría su reflexión concreta, sus puntos positivos, sus puntos negativos. Y no podemos generalizarlo a toda la provincia. Porque el plan estratégico luego tendría que descender en escala, por tipos de espacio, el mundo rural profundo, los centros y cabeceras comarcales, el área de influencia urbana, el periurbano, la capital y su contexto, etcétera, etcétera. Claro, en esta exposición ahora salen ejemplos muy diversos que no hay que hacerlos equivalentes. Y, igual que hay un plan estratégico provincial, por ejemplo, hay ayuntamientos que ahora están haciendo su plan estratégico municipal, teniendo en cuenta el provincial, pero quieren ya incidir en algunas cuestiones más concretas. Porque, claro, luego cada administración, la regional, que a su vez les tiene que financiar, la provincial, la local, tiene su margen de actuación, sus ideas de cómo quieren desarrollar o no, su territorio ya más concreto. Hay que tenerlo en cuenta también, las escalas, es siempre la planificación territorial, es escalar. Bueno, el centro, interrumpir este debate tan interesante, pero bueno, nos hemos pasado un cuarto de hora ya lo que era la bala. ¿Vicente, quería decir algo? Perdón. Yo quería hacer una reflexión en términos bastante relacionados con algunos comentarios que se han hecho, sobre todo también con algunas cosas que ha planteado Luis Carlos al principio, que tiene que ver con la gobernanza. La gobernanza de un territorio, al final, implica a... o sea, lleva a parejado implicar a la gente. Entonces, cuando uno dice, es que mi pueblo no tengo esto y el pueblo no tengo lo otro, etcétera, cuando hay 215 municipios, de los cuales imagino que habrá 900, con un nivel de población muy pequeño, ¿qué les parecería a los habitantes de un pueblo pequeñito, con los del otro pequeñito, con los del otro pequeñito, que les dijeran, pues ahora vais a ser todos uno? Eso se ha planteado. Cuando se han planteado las malcomunidades, bueno, y además hay superposición de esquemas de salud, de sanidad, de educación, etcétera, claro, cuando un municipio decide que va a hacer una expansión inmobiliaria y que va a ofrecer viviendas para pasar de 500 a 5.000 habitantes, ¿quién decide todas estas cosas? Entonces, yo mi gran duda respecto a los planes de estratégicos provinciales es las capacidades que realmente tenéis para llevarlo a cabo, porque no tenéis una estructura de gobernación, no tenéis un presidente de la deputación elegido directamente y con un mandato para llevar este tipo de cosas a cabo. No hay realmente una percepción por parte del territorio de que sus necesidades tienen que ser cubiertas de manera conjunta con otras partes. Al final, el alcalde de un pueblo o del otro, el de más allá, lo que va a ir es el de la deputación, que, perdón, yo soy el que quiero el autobús, el bar, o la guardería, o el colegio, o lo que sea. Me parece razonable. Pero desde el punto de vista de gestión pública, no puede ser. Pero ahí tienes la herramienta. Pero hay que coger y trasladar a la gente la idea de que hay una serie de cuestiones que hay que gestionar los recursos enormemente escasos. Y las diputaciones, desgraciadamente, bajo mi punto de vista, son una herramienta que actualmente está desaprovechada, entre comillas, porque no tiene toda la capacidad suficiente que le daría una fortaleza democrática realmente de tener un gobierno que no solamente saliera de manera directa, sino que aquí tenemos que gestionar un territorio que no le acoja y eso se tiene que ver a la gente que no va a la fórmula. Es una reflexión. Yo el enfoque tuyo le veo más desde el lado de la observación del territorio. Yo la diputación presta una serie de servicios y en el caso nuestro de Castilla y León, yo creo que hace falta una ordenación. Había hecho falta una ordenación ya hace mucho tiempo, pero ahora ya sí que es inminente una ordenación y hay que crear unos centros de servicio firmes, porque es que si no... Yo tenía un alcalde de un pueblecito de allá arriba, de la jonia nuestra, y este lo no tenía aún claro, es decir, ya estábamos ordenados. Nosotros ya, en nuestro territorio, ya estábamos ordenados. Estamos todos, o en el geriatra o en Madrid. Pero esa ordenación del territorio en Castilla y León era... Mira, yo para mí, ahí me comparo, son distintas realidades socioeconómicas, climatológicas y todo, con la Andalucía. Pero la Andalucía se lo hicieron. Y ahora se entaba todo. Yo creo que estamos para la reflexión. Y creo que vamos a ver. Bueno, con esta reflexión finalizamos. Gracias.